Seguramente, si eres un artista o una persona activa en la comunidad de arte, has escuchado sobre el tan temido proceso de encontrar tu estilo de dibujo, cosa que puede llegar a frustrar a más de un artista. Es por eso que en este video voy a estar haciendo una guía de supervivencia para encontrar tu estilo de dibujo, y mientras tanto van a ver cómo dibujo a un personaje en diferentes estilos. Así que comencemos. Primero que todo vamos a poner en palabra qué es el estilo de dibujo. Según Google y mi persona, el estilo propio son aquellos elementos que distinguen y le dan identidad a tu arte. Es como la extensión de tu personalidad en un dibujo. Este estilo propio está determinado por elementos visuales, así como también las narrativas contadas. Y la importancia del estilo, o por el cual es tan buscado, es porque permite que tus obras sean reconocibles e identificables para todo aquel que las mire. Digamos que es como una firma de autoría que está plantada en la manera que dibujas, en las técnicas que usas y las temáticas que cuentas. Es a partir de esto que surge el principal conflicto, por el cual más de uno está o ha tenido que lidiar. Y es la pregunta de cómo encuentro mi estilo de dibujo. Y pues déjeme responderles de manera concisa que no lo van a encontrar, porque no es algo que buscas y no es algo que aparece de la nada o que está en algún punto. Es más como una construcción del estilo, que va tomando forma a partir del tiempo, la experiencia y la construcción de nuestra propia identidad. El cual además va a estar en constante cambio. Y en este proceso no hay una determinada receta que seguir o pasos precisos para implementar a la hora de crear nuestro estilo propio. Ya que es un proceso lleno de infinidades de variables. Y aunque suene algo complejo o se vea como una meta muy lejana, realmente no lo es. O no del todo. Es por eso que voy a empezar a darles consejos y tips para que ustedes puedan empezar este proceso de conseguir su propio estilo. Así que vamos a verlo punto por punto. Comenzamos con el primer consejo. Como ya les mencioné antes, el estilo es una extensión de nuestra personalidad que está plasmada en nuestro arte. De tal forma, cada persona tiene una personalidad distinta. Que está compuesta por muchísimas cosas. Como nuestros gustos e intereses. Nuestro contexto o la cultura que nos rodea. Las temáticas que nos interesan o la manera de expresarnos. Todo esto se va a ver reflejado en el arte. Por eso, si queremos que nuestro arte sea identificable, la clave es conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué me gustaría contar al resto? ¿Qué me identifica? Teniendo esto claro, plantamos una base de nuestro estilo. Continuando con la línea de intereses, es fundamental que tengamos influencias creativas. O mejor dicho, referencias. Nuestro estilo se va a ver influido por todo aquello que consumamos. Ya sean cosas relacionadas al arte, como la pintura, corrientes artísticas, el dibujo que hizo tu ilustradora favorita. Pero también otras expresiones de arte y de creatividad. Como lo es la música, la literatura, la arquitectura, incluso las series o películas. O el póster que vistes en el metro. La idea es que consumas cosas de manera consciente para poder determinar qué elementos se repiten de nuestros gustos. Ya sea una temática, paletas de colores, manera de dibujar, proporciones, etc. Es cuestión de analizar nuestros referentes y ver qué cosas quisiéramos implementar nuestro estilo. Y ojo, la idea no es robar estilos de otra persona. La idea es combinar nuestros intereses y gustos para crear algo nuevo. Es por eso que les propongo un ejercicio. Para que ustedes puedan determinar cuáles son sus influencias. Y este consiste en lo siguiente. La idea es que busquen tres artistas distintos donde van a observar cada una de sus obras. Y van a hacer un análisis de las mismas. La idea es que determinen qué cosas son las que les gustan de su arte. Cuáles son los colores que utiliza. ¿Es la manera que dibuja los ojos? ¿Es el dinamismo? ¿Es el lineart? Este análisis va a hacer que identifiquen esos pequeños elementos que les atraen de su estilo. Y así puedan tratar de implementarlos en sus propios dibujos. Así como este ejercicio se puede hacer con artistas, se puede extrapolar a distintas áreas. Como las películas o series. De tus películas favoritas, ¿qué temáticas tratan? ¿Cuál es la estética y la ambientación? ¿Tienen algo en común? Básicamente este punto es analizar y comprender cuáles son nuestras influencias. Probablemente si te gusta ver mucho anime y la cultura japonesa, los colores saturados y el lineart. Seguramente tu estilo se va a ver influenciado por eso. La idea es que a partir de este análisis puedan buscar referencias que les inspiren a crear cosas. Para poder determinar qué y de qué manera vamos a expresarnos a la hora de dibujar. Y cuál va a ser la estética que utilizaremos. En lo personal podrán ver que tengo muchísimas influencias. Y me encanta seguir artistas y ver cómo dibujan. Cómo resuelven las cosas. Y esto hace que yo aprenda en el proceso. Que mi estilo esté cambiando a cada rato. Creo que ya se los he mencionado en otros videos. Pero cuando yo empecé a dibujar de manera más seria, dibujaba con lineart. Y era porque los artistas que seguía en ese momento, que eran mis referentes, lo hacían de esa manera. Pero mis gustos fueron cambiando y mis influencias también. Y ahora me encanta dibujar en este estilo de pintura. Además, me encanta dibujar cosas que estén relacionadas a las cosas que consumo. Por ejemplo, me encanta dibujar artistas o celebridades como a mi amada Billie. O hacer dibujos relacionados a series que veo. No por nada he dibujado a todos los personajes de Death Note. Básicamente, las influencias es un aspecto muy importante que influye en nuestro estilo. Y al ser consciente de ellas, hace que podamos materializar nuestro estilo propio. Sí, sí. Todo muy lindo lo de las influencias, los gustos, la personalidad y todo eso. Pero, ¿cómo hago para materializarlo en un dibujo? Todos los artistas, y me incluyo en eso, quisiéramos tener un estilo único y diferente de la noche a la mañana. Pero créanme que no lo van a lograr. Es imposible, y esto se debe a varios motivos que les iré comentando. Lo primero de todo, es que nuestro estilo de dibujo siempre va a estar en constante cambio. Por lo tanto, no hay un punto final. No es que se llegue el día y dices, ya aprendí y creé mi estilo propio. Desde ahora voy a dibujar igual todo el tiempo. Pues, déjenme decirles que no es de esta manera. Así como las personas cambiamos, nuestro estilo también. Y este cambio es tan constante, que es algo totalmente imperceptible. Es cierto que van a haber elementos que se van a repetir en nuestros dibujos. Pero siempre vamos a aprender cosas nuevas. Que vamos a ir sumando e implementando en nuestros dibujos. Entonces, la idea no es encasillarnos en el resultado final, sino en el proceso. Disfrutarlo y tener presente que la manera en que dibujamos va a tener muchos cambios. Hasta que llegue un punto donde nos vamos a ir sintiendo cómodos. Y vamos a tener un estilo, por decirlo de alguna forma. Pero que también va a ir evolucionando con lo largo del tiempo. El otro motivo es que nuestro estilo va a estar siempre atado a nuestras habilidades de dibujo. No podemos pretender tener un estilo que se asemeje a los concept art de LOL si no sabemos dominar la perspectiva. Todo es cuestión de práctica y de aprendizaje. Si queremos tener un determinado estilo que implique ciertos aprendizajes. Hay que pasar por esos aprendizajes primero antes de empezar a crear nuestro estilo. Y es muy importante que disfrutemos esa curva de aprendizaje. Porque si no, vamos a caer en la frustración. Y le tendremos odio al dibujo. La idea es que si un día dibujas mal o no te salió como te lo imaginabas. No te tienes que castigar por eso. Tienes que ver los errores que cometiste y aprenderlos. Y así cuando dibujes al siguiente día, puedas implementar esos aprendizajes. Entonces, como les mencioné en un principio, es cuestión de práctica y tiempo. La única manera de mejorar y de tener un estilo es dibujando y experimentando al dibujar. Mientras más experimentas, más rápido podemos encontrar una manera de dibujar que nos sienta cómoda y nos guste. Pero ojo, no es una carrera. Y tampoco es una competición. Es importante que no te compares con otros artistas. Porque cada quien tiene su propio recorrido. Y su evolución y su mejora es subjetiva. Cada quien se va a evaluar con distintos estándares. Con la única persona que te tienes que comparar es contigo mismo, pero del pasado. Siempre revisita tus trabajos anteriores y analiza qué cambios hiciste en la actualidad. Es una gran manera de motivarte y ver cómo tu arte evoluciona. Y como punto clave de esta parte es que recuerda siempre disfrutar del proceso. Es algo que se repite muchísimo. A lo cual mucha gente, y me incluyo, no le hacemos mucho caso. Pero piensa que cada dibujo que hagas, así sea el más horrible que has hecho, es un paso a paso a mejorar y a conseguir el estilo que te imaginas. Creo que una de las cosas más complicadas y más subjetivas es saber cuándo ya tienes un estilo propio. Como ya les he comentado, tener un estilo de dibujo no es una carrera que tiene un principio y un final. Sino que es más como un camino sin fin. Y aunque suene un poco desalentador, eso no significa que nunca vamos a desarrollar un estilo. De hecho, creo que llega el punto donde sabes que tienes un estilo desarrollado cuando te sientes cómodo dibujando. Eso no significa que si hoy haces un dibujo y mañana haces otro, los tengas que dibujar igual. Siempre van a haber cambios, así sean muy mínimos. Pero se va a sentir algo distinto con respecto a la fluidez con la que dibujas. Además, un consejo que les puedo mencionar es que miren siempre sus dibujos antiguos. Así sea el de hace un mes, hace un año, hace dos años o incluso hace una semana. Y vean los cambios. Así sean lo más mínimo. Eso hace que notes una evolución donde puedes ver la progresión o la mejora de tu estilo. Sin embargo, es subjetivo cuando haces el clip de decir Ah, ya tengo un estilo bastante definido, porque cada quien va a sentirlo de maneras distintas. Esto que les digo es como lo noto yo o como lo sentí yo. Para mí, supe que estaba encontrando mi estilo cuando hice este dibujo que verán en pantalla. Fue el primero que hice sin hacer un lineart como tal. Y aunque este dibujo en particular se diferencia muchísimo de lo que hago ahora, Siento que a partir de ese punto supe que me gustaba y que me sentía cómodo dibujando. Y es por eso que sentí que ese fue el principio de mi estilo. Que obviamente fue evolucionando y fue cambiando dependiendo de las cosas que me gustaban. Y ahora siento que tengo un estilo que va variando ligeras cosas dependiendo de qué me influencia en el momento. Pero que tienen bases en común, como pintar como si estuviera una pintura tradicional. Otro tema es el hecho de experimentar y aprender con nuestro estilo. Recuerden que siempre está bueno aprender cosas. Y no hay nada mejor que expandir nuestras capacidades a la hora de dibujar. Algo que veo repetidas veces y que me llegó a afectar en algún momento. Es que se puede llegar a pensar que por mantener nuestro estilo de dibujo. No puedes dibujar cosas en específico que no se adapten a tu estilo. Lo cual me parece algo muy tonto en el sentido de que ¿por qué te limitarías a la hora de dibujar? La idea es poder crear múltiples cosas con nuestro estilo. Y encontrar la manera de que éste se adapte a todo lo que queramos dibujar. Entonces recuerden siempre practicar y experimentar cosas nuevas. Ya sean técnicas, materiales, temáticas o colores. No hay nada mejor que tener un estilo que se adapte a todas las cosas que quieras dibujar. Un ejemplo que les puedo mencionar de un artista. Que creo que su estilo se extiende y puede dibujar todo lo que se imagine. Es Loish. Sé que la menciono mucho en todos mis videos. Pero vean su arte. Puede dibujar desde animales, personas, escenarios, fondos extremadamente complejos. Y también ilustraciones con muchísimo detalle. Que sigue manteniendo su estilo porque lo puedes identificar. Pero todo lo que dibuja es un abanico de infinidades de cosas. Y es porque pudo entender su estilo y poder implementarlo en todo lo que dibuja. Y básicamente no se pone límites. Que es lo más importante de todo. Explorar y experimentar. Algo que quería mencionar y que me parece fundamental. Es el hecho de que tenemos que valorar y apreciar nuestro arte. Seguramente en este proceso de tener un estilo. O ya teniéndolo. Vamos a querer compartir nuestros avances en internet. Y en general mostrarle nuestro arte al mundo. Pero pues, en el internet hay una que otra persona que no miden las cosas que dicen. A veces eso se traduce a que recibas un mal comentario. O que directamente personas cuestionen tu manera de dibujar. Y a lo que quiero llegar con este punto. Es que no permitan que eso les afecte a la hora de dibujar. Siempre defiendan su estilo. Recuerden que es su manera de expresarse al mundo. Y tienen derecho de hacerlo como ustedes quieran. Ya sea si su estilo tenga proporciones extrañas. O use colores que no combinen del todo. O en general no sea un estilo tan convencional. Defiéndanlo. Es su arte. Es su manera de expresar. Y su arte no tiene que agradarle a los demás. Te tiene que agradar a ti. Y es la principal cosa que tienen que seguir. Así que dejo este punto como un recordatorio. Para todas aquellas personas que dibujen y quieren compartir su arte en la internet. Bueno, hasta ahora les estuve comentando y compartiendo muchísimas cosas sobre cómo construir su estilo de dibujo. Que espero les pueda servir de mucha ayuda a las personas que estén incursionando en ese proceso. Y que sea algo que les calme o les dé una palmadita en la espalda. Porque en general este tema puede causar mucha incertidumbre. Al menos son cosas que me hubiera gustado saber cuando iniciaban el dibujo. Pero bueno, dejando como mi conclusión de lado. Les dejé por vía Instagram. Que me dejaran preguntas acerca del tema de cómo conseguir tu estilo de dibujo. Y las estaré respondiendo ahora. Bueno, la primera pregunta y que se repitió varias veces es acerca de si tener dos o más estilos de dibujo es algo realmente útil. Y la respuesta corta es sí y depende. Claramente es algo bueno experimentar y explorar distintas cosas. Y más si esto implica que manejes distintos estilos. Es algo que es un atributo o una cualidad muy buena en cuando un artista maneje distintos estilos. Sin embargo, la parte de depende es porque no es algo realmente necesario. Es decir, si manejas 40 estilos está perfecto. Y si solo manejas un estilo propio también está perfecto. Es dependiendo a los gustos y las cosas que quieras conseguir. Si pensamos desde una perspectiva más laboral, por decirlo de alguna forma. Es bueno tener una gran adaptabilidad a la hora de dibujar. Ya que te permite llegar a muchas personas. Pero también tener un solo estilo de dibujo te permite ser buscado por tu estilo propio de dibujo. Pero sí, en conclusión, si quieren tener 400 estilos de dibujo, háganlo. Nada los detiene. Y si solamente quieren tener uno, pues solamente tengan uno. Es cuestión de gustos. Bueno, la otra pregunta es ¿Cómo sabe uno cuando tiene un estilo de dibujo? Y es algo que estuve hablando en algún momento. Creo que cuando tienes un estilo de dibujo, o por lo menos así como lo identifico yo, es cuando te sientes cómodo dibujando. Sin embargo, como ya les mencioné, esto va a ir cambiando todo el tiempo. Pero creo que un factor importante es esa comodidad que te da con el tiempo de practicar y de dibujar de una misma manera. Además, creo que también es bueno ver al pasado y ver qué cosas no hacías antes y que implementas en la actualidad en varios dibujos. Ver qué cosas en común tiene cada uno y decir, bueno, estos son los elementos que compone mi estilo. Pero sí, así es como lo identifico yo. Pero puede depender por cada personaje. Espero sirva a mi respuesta. Bueno, la siguiente pregunta dice así. Me da miedo implementar cosas que me gustan de un estilo al mío y que no queden bien. Pues la respuesta que puedo darle a esta persona es que lo intenten. No van a perder nada al hacerlo. Cuando mucho, un dibujo que no les guste. Pero no es algo que sea el final del mundo. Implementen cosas que observan, que les gustan. No sé, si vieron que un artista dibuja los ojos súper grandes y en vez de hacer un iris circular hace una estrella. Implementenlo en su estilo. Y es cuestión de tiempo y de práctica ver si eso funciona con su estética o con el estilo que ya manejen. Y si no es, lo pueden ir cambiando. En vez de una estrella pueden hacer, no sé, un cuadrado o un corazón. Y así con el tiempo y la experimentación van a encontrar algo que les guste. Y si no les gusta, pueden volver a lo que hacían antes. Realmente no es algo que tenga que ser algo definitivo agregar cosas. Siempre pueden experimentar y aprender en el proceso. Y continuamos con la siguiente pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Cómo podemos lograr el parecido de la referencia adaptándolo a nuestro estilo? Y bueno, para responder esta pregunta es algo complicado. Ya que depende de tu estilo, ya que es algo muy subjetivo. Sin embargo, algo que les puedo mencionar y que puedo llegar a servirles es que estructuren su manera de dibujar. Normalmente siempre dibujamos de una manera muy natural. En el sentido de que realmente no pensamos qué es lo que estamos haciendo. Cuáles son los pasos que hacemos o seguimos a la hora de dibujar. Sin embargo, tener en cuenta esa estructura de decir, bueno, el boceto de un rostro lo hago comenzando con un círculo, el cual lo divido con líneas guías y luego dibujo los ojos y luego que hice el boceto empiezo a hacer un delineado. Toda esta estructuralidad hace que nosotros tengamos muy mecanizado nuestro proceso y que lo podamos adaptar dependiendo de las cosas que sigamos. Entonces, volviendo a la pregunta, les recomendaría que estructuren su proceso de dibujo para que sea adaptable en cuanto a las referencias que sigan. Es algo bastante complejo, pero con el tiempo te vas dando cuenta de cómo adaptar tu estilo a cuanto a las cosas que dibujas. No sé si me llegué a explicar del todo, pero bueno, espero les sirva. Otra pregunta dice lo siguiente. ¿Es bueno cambiar de estilo cada cierto tiempo o es mejor quedarse en uno solo? Creo que esta pregunta, o al menos la intérprete yo, es sobre si es bueno que su estilo cambie por más que no sea algo que se conecte uno con el otro. Es decir, que el cambio sea muy abrupto. Y la respuesta es que sí. Como ya les mencioné antes, nosotros como personas cambiamos porque crecemos y nuestras influencias cambian también. Y está bueno cambiar nuestro estilo si este no nos representa. La idea es que nuestros dibujos representen nuestra personalidad. Y si la misma cambia, nuestra manera de dibujar también. Así que... Y de hecho fue lo que me pasó a mí. Yo dibujaba con lineart y ahora ya no. Eso implicó un cambio en mi estilo. Así que nada, no te preocupes por cambiar el estilo. Y bueno, la última pregunta que también se repitió varias veces es acerca de cuáles son las cosas que definen un estilo de dibujo. Y bueno, es algo que ya hemos estado comentando en el video. Pero lo vuelvo a decir de manera más concisa. Por un lado, el estilo de dibujo siento que se divide con dos elementos muy generales. Donde hay muchas cosas dentro de cada uno. Por un lado tenemos la manera en que dibujamos. Donde me refiero a un aspecto más tangible o un aspecto más estético de cómo dibujamos. Aquí pueden entrar desde las técnicas que utilicemos. Los materiales que nos gustan. Paletas de colores. Si dibujamos con lineart o no. Cuáles son las proporciones que nos gusta dibujar. Digamos que es el aspecto más estético. Y después por el otro lado tenemos qué dibujamos o qué estamos contando. Este se refiere a un aspecto más subjetivo. Que viene a ser qué es lo que nos gusta expresar con nuestros dibujos. O cuáles son las cosas que más nos gustan dibujar. Ya sea que te encanta dibujar escenarios. O te encanta dibujar ojos. Y solamente dibujes esas cosas. Hace que defina parte de tu estilo. O si también te gustan materializar canciones en dibujos. O contar historias de tu propia vida a través de historietas. O si te gusta dibujar un mismo personaje. Pero contando y haciendo distintas acciones. Digamos que es más la temática. Dejando a un lado la estética. Son como estos dos valores o dos conceptos que se mezclan al mismo tiempo. Y cada uno tiene elementos distintos. Y ahora sí, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, les recuerdo que le pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse. Comentenme si tienen alguna que otra más dudas sobre el estilo. Ya que les estaré respondiendo en los comentarios. O si veo que tienen muchas dudas. Hago directamente otro video. Pero especificando en esos puntos que generaron debate. Y nada, estuvieron viendo como dibujé un mismo personaje en distintos estilos. Y estos estilos pasan por las cosas que me gustan ver. Y me pareció muy lindo dibujar en esos estilos. Obviamente no soy un experto copiando estilos. Y van a ver que hay muchos errores. Además, estoy haciendo esto en tradicional. Porque me quiero castigar básicamente. Pero nada, espero que les haya gustado en sí este video. Recuerden de darle like, compartir, comentar y suscribirse. Y yo me voy despidiendo. Adiós.